Fue así como el cardenal francés Jean-Louis Taran anunció la elección del nuevo obispo de Roma, Francisco, tras un conclave que duró dos días y que contó con la votación de 115 cardenales. Mientras tanto los fieles católicos reunidos en la plaza de San Pedro y los esparcidos en el mundo entero recibieron con emoción el primer mensaje del pontífice quien pidió a la congregación una oración por él. Ante esta nueva etapa que vive el mundo católico, ¿cuál debe ser el sentir de sus miembros? Yo espero que el nuevo papa, igual que el anterior, sea una persona totalmente imbuida en Dios para que Dios le ayude a enfrentar esos problemas. Eso es lo que yo espero. Veo que el Espíritu Santo no nos falla, que todos los papas que hemos conocido recientemente, de los que hay historia clara, son realmente hombres muy valiosos, santos, sabios y que han sabido conocer a la iglesia en los momentos necesarios. Lo que espero de esta nueva elección es ver cómo actúa el Espíritu Santo, que nos va a sorprender porque realmente nosotros podemos sugerir muchas cualidades para el nuevo papa. Pero ahí es donde nosotros tendríamos que comparar nuestra limitadísima predicción con el proyecto divino que es lo que supone la iglesia. Así, la iglesia y el mundo viven un nuevo capítulo en su historia con la llegada del papa 266 elegido el día 13 de marzo. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez. Gracias por ver el video.